Juan José Crespo, coordinador de la 19ª Copa Coca-Cola de Fútbol, invitó a las niñas y niños de 13 a 15 años de edad a participar en esta edición 2016 del torneo. La etapa estatal comenzará el 27 de febrero. Pues tenemos una gran expectativa de este año, de 2016, en nuestra 19ª Copa Coca-Cola. Como saben ustedes, cada año se pone más complicado, los equipos se preparan cada vez más. Ahorita el estado que está por vencer en cuestión de triunfos es Jalisco, esa es la verdad. Pero Zacatecas tiene grandes jugadores que ya se están preparando en nivel profesional, segunda, tercera división, para sacar de ahí también expectativas de nuevos jugadores, nuevos talentos hacia los mineros. Y pues estamos con la motivación puesta para que los chavos y los nuevos jóvenes del fútbol progresen y puedan tener mejor participación en diferentes equipos de primera división, ya que Coca-Cola patrocina a diferentes equipos de la primera y puede visorearlos y mandarlos a prepararse un poco más dentro del fútbol. Sí, ahorita tenemos la etapa local, son los tres primeros sábados a partir del día 27 a las 10 de la mañana de la inauguración. Y después de la cuarta semana, en marzo, empezamos con la etapa de eliminaciones directas, octavos de final, semifinales, final local y la final estatal en mayo. Los campeones estatales en mayo pasarán al regional a la ciudad de Durango y los ganadores en Durango irán a la etapa nacional al DF, que es ahí donde vamos a enfrentar a los estados más fuertes. Ojalá y nos toque pasar, ¿verdad? Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.